¡Gracias! Toda esa tierra mojada El bajío se encierra entre montañas La lluvia cae de arriba y moja El lodo nos conforma la espalda El agua se amontoina la vida Los lagos se aglomeran nos forman La huida te alimenta y respalda La lluvia te alimenta en las entrañas El sol calienta tus ideas La lluvia te alimenta y respalda La lluvia te alimenta y respalda ¿Están listos para el rock and roll? El signo me trajo un masaje Y el vino como el mortal He visto el sol renacer Arrelasante al calor Suposió a un sello entre mí Y el águila se repeló Me libera El cielo se abre frente a mí El suelo se transforma El suelo se transforma ¡Sucho inmortal! El suelo se transforma Sus ojos fulguran el parampone Ausencia y solitud construyen un halo de luz Júpiter es en su esplendor El rostro de la eternidad El rostro dorado del sol Y la eternidad El cielo se abre entre el camino El sueño se transforma Socha inmortal Ahora y siempre Así será Ahora y siempre Pongo un pie en cada suspiro De distancia que me acerca a ti Bajo tus ojos en el espacio Tu presencia me encontrará Ahora que todo claro ya está Me quemo al ritmo del sol Y dejo mi cuerpo flotar Vida eterna El cielo se abre entre el camino El sueño se transforma Las nubes cambian su color El sueño se transforma Ahora y siempre Así será Ahora y siempre Socha inmortal Están listos para volverse locos Están listos para volverse locos ¡Es la voz! La que me evita destruir No eres yo, sin mi respiras en esta habitación Es poder, por darme el cuello Pero no eres yo Estás dormida creyendo que estoy ¡Vamos! ¡La casa se va a enseñar! Soy una oveja del rebaño Detento este lugar Soy una oveja del rebaño Si eres muy bien sabrás El espejo me consumirás Seré que me ahoga en mi locura La casa se va a enseñar Soy una oveja del rebaño Detento este lugar Soy una oveja del rebaño Mi alma quiere volar La luz empieza a saltar No lo haré mal Hacemos con libertad La casa se va a enseñar Es mi rebaño Soy el noveja del rebaño Estoy loco de la cabeza Soy una oveja del rebaño Tu juicio no me interesa Soy una ola con el mar Ola con el mar La casa se va a enseñar Soy una oveja del rebaño Te destruo este lugar Soy una oveja del rebaño Mi alma quiere soñar La luz empieza a sacar Normal Lo hacemos con libertad La casa se va a enseñar Es mi rebaño Lo hacemos con la hora La casa se va a enseñar Con el mar La casa se va a enseñar La casa se va a enseñar El rebaño Es el rebaño Lo hacemos con la hora Es el rebaño El rebaño El rebaño De nuevo en este viejo teatro encantado La entrada cuesta perder la razón Beber la sangre ni la burguesía Todo este parió lo advertí No te olvido No te olvido No te olvido Lo te olvido No te olvido Lo te olvido No te olvido Oh, 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 oh Beber la sangre de la food porque sí, amor humano estremece mi piel Mi piel, estremece mi piel, estremece mi piel 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 Mi piel, estremece mi piel, estremece mi piel 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 Mi piel, estremece mi piel